Sabes que hay una película de Disney, donde el gran animador del cine, que se ve, wow, se llama, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo, y se ve un baile, unas ballenas, pero que es una maravilla, te sugiero que la veas para inspirarte en la escultura, wow. La idea es que tenga mucho movimiento, pero es una maravilla, o sea, si tú ves bailando y saliendo del mar y todo eso, wow. Vale decir que este es un proyecto que hicieron en Alaska, estoy copiando, un proyecto que hicieron en Alaska, en un pueblo que se llama Yenau, que se dedica al turismo, es un pueblo pesquero, pero se dedica mucho al turismo, ellos hicieron un monumento de ballenas, muy parecido al que yo voy a hacer, pero costó 6 millones de dólares, lo pagó el gobierno, lo estoy haciendo yo solo con mi familia, hay una enorme diferencia. Te enviamos unos millones de dólares. Ahí tiene donde las haces. Mira, vamos a mostrarles a los ginos, vamos a hacer la tapa.